¡Hola Maximus Club! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a... ¿Qué? ¿Qué ha sido eso, tío? ¡Que nos acaban de tirar algo! ¡WTF! ¿Nos acaban de tirar un maldito petardo o qué? ¡Pues sí, no! ¡Haz una vez del Maximum Park! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Otro maldito petardo! ¡Pasar, pasar, pasar, pasar! ¿Se hay alguien malo o qué? ¿Se hay alguien malo o qué, tío? ¡Se está tirando petardos! ¡Hola, chicos! ¡Qué locura! ¡Han roto nuestro maldito peluche! ¡Uy! ¡Fijaros! ¡Han estripado al perro! ¡Pobre peluche! Encima este peluche no era ni nuestro. ¡Es de los malditos niños! ¡Se van a cobrar un montón! ¿Pero qué le habrá sido? ¡Pues es que aquí no hay absolutamente nadie! ¡Tenemos que avisar a los niños! ¡Yo me quedo aquí vigilando por ser alguien! ¡Pues vete, vete, vete! ¡Quédate aquí no hay que hablar! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, escúchame, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están los malditos niños? Vale, está, mi chito. Chicos, ¿qué estáis haciendo? ¡Leyendo el libro nuevo! ¡Leyendo el libro nuevo, que está guapísimo, hombre! ¿Y vosotros, chicas? Acabamos de escuchar como un ruido. ¿Qué dices de ruido? ¡Anda, ya! Si tiene que fuera aquí una mosca que escucharais hasta los pasos de las oligas, ¿sabes? Vale, chicos, os pongo en situaciones. Acabamos de empezar a grabar y acabamos de escuchar un reventón, es decir, un petardo. ¿Vale? Hemos ido al máximo parque y hemos visto que uno de los osos de la máquina recreativa estaba reventado por un petardo. ¿Vale? Reventado, pero reventado. Pero bueno, que no cunda el pánico, vosotros seguir leyendo el nuevo libro de Arda en la lava máxima. Y ya sabéis que estarán disponibles a partir del 25 de marzo en absolutamente toda la librería, pero en la primera línea de descripción ya lo podéis reservar. Vamos a salir ahora mismo en la calle y ahora volvemos, ¿vale? Aquí quietos todos, ¿eh? No sale nadie. No os mováis mejor, ¿vale? Sí, vale. Pero no he escuchado nada, la verdad. Pues, bueno, yo tampoco he escuchado nada, la verdad. Ari, ¿puedes venir un segundo conmigo, por favor? Ari. Ari, te está llamando a abrir. ¿Qué va a ver? Se interrumpió otra vez la lectura. ¿Qué quieres? Sí, sí, puedes venir un momento. Ah, sí. Dime. No, no, fuera, fuera. ¿Eh? Fuera. ¿Qué haces, abril? Abril, ¿qué haces? Vale, te tengo que contar una cosa, ¿vale? Así que... ¿Qué dices? Abril. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Bueno, abril, yo no estoy jugando al escondite. Eh, bueno, pues a lo mejor es algo parecido. Bueno, te cuento, ¿vale? Es que... ¡Ali, sinceramente, esto no me hace nada de gracia! A mí tampoco, que estén tirando petardos. Cuando tenemos perros me raya un montón. Y sobre todo, esa es la locura. Y encima los niños creo que nos están mintiendo. No sé si nos están mintiendo o están diciendo la verdad. Pero me parece súper raro que algunos no hayan escuchado los petardos y otros sí. No tiene sentido. Algo raro está pasando aquí. El otro día alguien me dijo que pues iban a venir unos... unos... unos niños de dos cursos más que nosotras a tirar petardos a la casa, a pintar la casa. ¿Qué? No. Hay que decir solo a Arta. No, 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 que no, que no se lo podemos decir a Arta. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Porque es mejor guardarlo entre nosotras. ¿Por qué? Porque luego Arta se va a liar y va a salir a por ellos y lo van a acabar matando. Así que mejor no. Pero es que no, que hay que decir solo a Arta esto. Lo que tenemos que ir a hacer ahora mismo es ir a decírselo a los peras y así, pues no sé, que hablamos un poco con ellos y le decimos toda la situación y así estamos más tranquilos, ¿sí? ¿What? A ver, lo que está claro que yo veo es que hay que hacer un super plan. Sí, pero es que no sé por dónde empezar. Cago en la maldita leche. Ahora ha sonado por ahí. Ahora ha sonado por ahí. Sí, sí. Me los cago, me los cago, me los cago, me los cago. Me lo han tirado al coche. Ahora sí que los pillamos. Me cago en la maldita leche. Vale. No puede ser. Que me han tirado al petardo del coche. Mira, ahora hay otro petardo justamente ahí en la carretera. A ver, muy lejos no tiene que estar, Guillermo. Muy lejos no tiene que estar. Vente, vente, vente. Vamos, cago. Sí, sí, sí. Hola, chicos. Chicos, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale. Cerrar todo. Cerrar absolutamente todo. Vale, corre, corre. Vale. Vale, vale. Entramos en paz, amigos. ¿Qué pasa? En cada uno un libro. Pero, corre, corre, corre. ¿Qué pasa? Pero, 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 ¿qué está pasando? A ver, necesitamos calma. Ahí, tranquila, ¿vale? Hay que explicárselo todo urgentemente. ¡Va! Vale, ven, ven. Madre mía, qué locura. Mariquilla, vente, 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 vente. Cago en la leche. Mira el petardo. Vale, mira. Mira, hay que ir en petardo que al parecer lo han encendido pero no ha explotado. Y el otro petardo, mira, está boteando mi coche. Pues que yo me enteré que hoy iba a venir una pandilla de dos cursos más mayores que nosotros y que, pues, nos iban a pegar y a robar la casa y a pintar la casa y... Y a tirar el petardo. Y a tirar el petardo. ¿El petardo que se ha escuchado así o eso? Pues se supone que sí. Digo, es que hay que hacer algo. Es que van a entrar. Es que van a entrar. Te has hecho la harta, Guille. No se lo podemos decir porque alguien tiene toda la razón porque después en el cole nos van a decir que somos unos chivatos y además nos pueden llegar a pegar y no queremos eso. Igual, pero Guille más fuerte que ellos. No, pero Guille en el patio no está. Ya, pero ahora sí, yo que sé, Guille es hacer algo ahora. Que no, una, no. Que no, que no es más fuerte y parece que sea más fuerte pero tú has visto a esas personas que han estado en un centro, pero que han estado en un centro de menores una vez. Guille, mira, el maldito mechero que han utilizado. Me cago en la leche, como no funciona el coche nos atropella a todos. Dios mío del amor hermoso, es que ¿quién son estos malditos chavales? No entiendo nada. Pues no lo sé, pero me están cabreando un montón. No entiendo por qué han venido, ¿para qué? ¿Qué les hemos hecho? Si es que somos súper buena gente, no hacemos nada a nadie. No, pero no pasa nada. Que igual la arreglamos ahora. Que igual la arreglamos. Ahora si hace falta les salimos y les metemos ellos con estos libros. ¿Cómo va a ser que ya cae de hacer tonterías y vente conmigo? Vale, va, venga. La de la puerta. Yo, yo soy ausente aquí. Vaya, hay que hacer algo urgentemente porque no nos podemos quedar aquí en la gaming. Porque en la gaming pueden entrar por aquí, pueden abrir las ventanas, le pueden pegar un puñetazo al cristal. Que lo rompen y van a entrar, ¿vale? Y hay que hacer algo. Lo único que os digo es que vamos a llegar hasta el final de este asunto. Sí o sí, hoy así que quedaros hasta el final del vídeo. Y a ver si para fastidiar a estos chicos podemos llegar a 30.000 likes en este vídeo. Así verán que los hemos grabado y que además la máxima escuadra pertenecida unida dando un montonazo de likes. Seguro que les va a enfadar un monton. Hay que ir por la parte de detrás. Sí, a ver si van a tirar otro petardo por ahí como antes. ¿Qué quieres? Escúchame. No iba a decir nada de anime. ¡No, de anime! ¿Qué quieres? Solo que hay que dejar nuestros problemas de lao si hay que protegerlas. Sí, 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 sí. Hay que protegerlas. Pero desde el momento no hay absolutamente nadie. Es que no hay nadie. ¿Dónde están? Pues no tengo ni idea. ¿Y si están aquí entre la basura, tío? Vale, no está. Ya hace mucha peste. No están, no están. Aquí tenemos la vista de la ventana. Esta vista, mira, ven. Tenemos esta pedazo de vista que vemos todo. Y encima por aquí si vienen también podemos ver. Ya ves, tenemos todas las pistas. Tú, despacio. Vale, lo que estoy viendo es que está justamente Max en la puerta. ¿Qué hace Max en la puerta? No sé, yo nunca lo he visto aquí, ¿eh? Vale, Max. Max. ¿Qué es esto? Hola, hola, hola. Mira, hay un papel. ¿Qué? Sí, sí, sí. Cógelo. Y hay un texto escrito en él. Y Max está aquí súper nervioso. Está flipando. Eso es que ha pasado gente por aquí, seguro. 100% ha pasado gente porque Max es un husky, es un perro guardián, el que protege la casa. Eso es verdad. Vale, pueden estar ahí abajo. Se vayan por ahí, hombre. ¿Qué es lo que pone en el papel? Estuvimos en tu antigua casa. Max era el objetivo. Ahí nos encontraremos. Los alfa. Los alfa. ¿Qué alfa, qué alfa y qué alfa? ¿Quiénes son los alfa? Yo que sé, a mí nadie me ha hablado de los alfa nunca. ¿Qué son los alfa, chicos? No hay nadie, no hay nadie. No, no, no hay nadie. Yo diría de volver con las chicas a proteger. Sí, sí, vamos, vamos, vamos a proteger. Vale, todo esto me parece muy raro, ¿eh? Vale, ¿no te acuerdas tú en la antigua casa que tuvimos que nos vinieron a tirar petardos una vez? ¿En la máximo dos? No, en la máximo uno. ¿En la máximo uno que vinieron? ¡Ostres, es verdad! Vinieron a tirar petardos y era Max justamente. ¡Exacto! Tranquilo, Max, tranquilo, tranquilo, Max, que no pasará absolutamente nada. Tú tranquilo, tranquilo, ya está, tranquilo. Tío, que ha empezado a saltar desde que hemos dicho la máximo uno. Vale, Guille, vamos a tranquilizarnos, vamos a ir a hablar con los niños, con Natalia, a ver qué es lo que está pasando. Y decidir si volver a la máximo uno o no, ¿vale? Vale, pues vamos rápido, va. ¡Va, abrí la puerta! ¿Vas a abrir la puerta? ¡Pasa! A ver, ¿qué está pasando? No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Alguien me lo puede explicar? No, no pasa nada. ¿Y por qué Aria está llorando? ¿Alguien me puede explicar qué y quién ha venido con los petardos? Bueno, vamos, vamos. Aria, vamos. Venga, ya, tranquilo, ya. ¿Habéis metido algún lío? A ver, ¿qué es lo que está pasando? Pues que una pandilla de dos cursos más mayores que nosotras han venido y nos están tirando petardos y van a destruir la casa y la van a pintar y todo. Vienen a por rayos, vienen a pintar la casa, a pegarnos y esas cosas. A la Aria, pero no hayas. No, porque imagínate que tiran un petardo y se lo tiran a la rayo. Vale, escúchame, o sea, ¿me estáis diciendo que son chavales de vuestro cole? Dos cursos más mayores. Me cago en la maldita leche, ¿no? ¿No lo podías haber dicho antes? A ver, no quería porque es normal, porque teníamos miedo. Me cago en la maldita leche, niños. Que me cago en... Vale, calma, calma y calma. Sabemos tú y yo, hablamos con ellos y ya está. No, no, escuchadme, no podéis salir. No os lo quería decir por eso. Ya la cogéis y vais a salir, no. Pero es que no hemos visto a nadie. Ahora me estáis diciendo que es gente de tu cole. ¿Cuántos son? Una pandilla. Una pandilla, diez. Sí, diez. ¡Diez! Exactamente, ellos van a reventar como salgáis afuera. Vale, vamos a cálmaros, niños. Vente conmigo, vamos a esconder a los perros. Niños, no salgáis aquí. Por nada en el mundo, ¿entendido? Oh, madre mía, hay que tapar todo. Hay que tapar la puerta con la silla o lo que sea, porque es que yo no... Vale, ya tengo justamente aquí a rayitos, chicos. Ya tengo aquí a rayitos. No sé lo que está batiendo, pero mira, está súper manchado, así que... Vamos a meterlo aquí. Tenemos que ir rápidamente a por Max. Max, ven aquí, ven aquí, Max. No, 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 no. Vale, ven aquí. Vale, escúchame, nos tenemos que ir corriendo con él, ¿eh? Sí, pero... Vale, lo cojo. Vale, sí, cógelo, cógelo, cógelo. Vale, vamos, vamos, vamos. Hay que meterlo en el baño con rayitos. Dale, Max, vamos, 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 Max. Esa es una locura, ¿eh? Vamos, ya, mira, mira, métalo, métalo aquí, métalo aquí. Ya está, Max, ya está, tira, ya está, tira, ya está. Tenemos que decir esto a la Natalía urgentemente. ¡Volvamos! Bueno, Natalía, escúchame. Pasa, pasa, que yo... Tenemos un serio problema. ¡Calla! Que estoy terminando esta página. Que tenemos algo mucho más importante. ¿Qué es más importante que el libro de Arta y Max? Bueno, pues porque quizá Max está en peligro. Es verdad. Anda como en el libro, o sea, que Arta y Max van a ir a salvar el mundo, ¿verdad? Bueno, salvar el mundo no lo sé, Natalía, pero lo mejor tenemos que salvar a Max, así que levántate, porque básicamente no sé si has estado escuchando que nos han relatado un montón de petardos. ¡Oh, claro! Como en el libro de la cosa esa que se llama croqueta, que es el agente este malo. Vamos a por una croqueta. Natalía, no son bromas. Ya te digo yo que no es ni una broma. Básicamente han venido unos chavales, una pandilla llamada Los Alfa, y nos han empezado a tirar un montonote de petardos. Y ahora vamos a combatir el mal y le vamos a tirar un misil y luego nos vamos a llamar la panda de los pitufos. No, Natalía, no vamos a llamarnos la panda de los pitufos, pero vamos a volver a la Máximo Uno. ¿Qué? Vamos a tener que ir a la otra casa porque la otra casa pasó algo muy similar. Encima la pandilla esta es del cole de la Ari, de la Abril y de todos los niños. ¿Qué tiene que ver estar en la Máximo Uno? Tío, Natalía, porque la Máximo Uno, cuando tú no estabas, vinieron un grupo de chavales y le tiraron petardos a Max. ¿En serio? Así que, chicos, vamos directamente a la Máximo Uno. No, 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 Natalía no puede venir. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque solo podemos ir los machos ahí. ¿Por qué? Ellos son los alfas, pues tú y yo somos los machos. Pero fíjame ir. Vale, Natalía, escucha, vea. ¿Volvemos y te comentamos? No. No, 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 ¿vale? Yo quiero ir aquí. Que estoy cansada, que siempre que hacéis algo chulo me dejáis en casa. Tú te quedas aquí. Y nosotros nos vamos, Guillem. Nos vamos lento. A ti, Max, en la primera línea es que voy a ir corriendo. Igual que Armas 6, el libro de la Lava Máxima. Hasta luego, Ración Arro. Yo también quiero ir. Pues, Max, ya estamos justamente por la noche. Fijaros en esto. Así que tenemos solamente un minuto para elegir cualquier herramienta, cualquier arma, cualquier lo que sea para combatir a esos pandilleros que vienen a por nosotros. Así que, chavales, vámonos, 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 vámonos. Yo tengo súper claros mis objetos. El primer objeto va a ser justamente esto. Que dice, Arta, ¿qué es esto? Pues este es un tubo de una tubería. Y está súper, 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 bueno. Fijaros en esta locura. ¿Qué es lo que tengo en mi habitación? Lo primero que tengo es un cartón. Que la verdad que, como sea un buzón, pues lo reviento. Y me tiro el flash y me lo cargo. Pero esto no me sirve. Yo no tengo ni idea de qué elegir. Pero como tengo el lavavajillas aquí, vamos a ver qué coger. A ver... Lo segundo son unas chanclas. Voy a hacer con vuestra madre cuando no hacéis bien los deberes. ¡Pum, pum, 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 pum! Y además saben volar. ¡Quiu! Que casi me cargo el cristal. Por esta zona he encontrado la pera máxima. Que de hecho los niños están muy enfados por haberse robado. Pero no pasa nada. No es muy duro. Creo que con esto no voy a hacer nada. Vale, tenemos unas tijeras. También un cuchillo. Tenedor. Una sartén. Y un coladero. Y el tercer y último objeto es justamente la correa de Max. Parece que no, pero como yo encuentro a la bandilla esta, mirad. ¡Pum, pum, pum! Así que yo me quedo con la correa de perro. Creo que en el armario tengo algo. A ver... ¡Sí, me encanta! Tengo una plancha que si la puedo estampar en la cabeza en los pandilleros. Además, que hay agua. O sea, creo que tampoco me va a servir. Pues chavales, no tengo ninguna opción. Tendré que pelear con mis puños. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entre todos estos objetos no tengo ni idea de cuál elegir. A ver, es que tampoco quiero matar a la persona. Por lo cual voy a elegir las tijeras. ¡Venir, venir, venir, venir! Vale, chicos, ¿qué es lo que tenéis vosotros? ¿Qué objeto habéis elegido? A ver, yo he cogido unas tijeras. Yo tengo unos puños. ¿Pero qué llevé? ¿Qué dices? ¿Cómo que unos puños? ¿Tú quieres probar mis puños? No, no, yo no. No, no, yo tampoco. A ver, sabemos que en nuestra casa justamente hay tres entradas. Por lo cual cada uno nos tendremos que ir a cada entrada. Nos separamos para vigilar la casa por absolutamente todos los ángulos. Así que, chicos, yo me voy para el parque. ¡Chau! Yo me voy a la entrada principal. Vale, pues yo me voy al parking. Vale, yo y Max tenemos los encargados de vigilar esta puerta. Como veis, en vez de salir solo con la correa, he salido también con el dueño de la correa. ¡Mirad! Max, escúchame, tú si vienen los chavales, tú los matas, ¿vale? Tú los matas, tú los muerdes y todo, ¿vale? No hay más, vamos a quedarnos por aquí hasta ver qué es lo que pasa. Vamos a investigar toda esta zona a ver si nos han dejado alguna que otra pista, chicos. Yo me voy a quedar aquí vigilando que no entiende nadie por esta puerta. Si entra alguien, creo que Arta se va a enfadar, así que tengo que poner mis puños en marcha. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. No sé cuánta gente será, porque son muchos, muchos niños. Igualmente no puedo dar miedo, porque yo soy un hombre muy, muy fuerte y muy alto. Me voy a poner aquí plantado y no va a pasar nadie. Vale, yo seré la encargada de proteger esta parte de la casa. Bueno, pues si me pasa algo, tengo que lleve al lado. El que me preocupa ahora sí que sí es Arta, porque he salido solo. ¿Y si le van a venir a él y le van a hacer algo qué? Ay, yo con esto no sé si voy a poder defender o no. ¿Acabas de escuchar eso? Creo que voy a decir esto. O sea, ha venido justamente desde ahí. ¿A qué voy a venir de ahí? Max, tú también lo has escuchado, ¿verdad? O sea, tú también lo has escuchado, ¿no? Que ha venido desde ahí. Natalia, Natalia. Acaban de tirar otro maldito petardo. Vente más, vamos, vente, 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 vente. Natalia, Natalia. ¿Qué es que yo jamás va a pasar? ¡Saltía un petardo! Quieta, quieta, que soy yo, que soy yo, que soy yo. Cálmate, cálmate, cálmate. ¿Qué haces? Que estoy aquí para ayudarte. Que se lo haces ahí arriba, Guillermo. ¿Qué se lo haces ahí arriba? ¿De ahí? ¿Desde donde está Arta? Sí. Vale, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos aquí? ¿Qué hacemos? Yo quiero llorar. No lo sé. ¿De dónde vamos? Vale, vale, vale. Vamos a calmarlo. Ya está, vale, ha sonado por ahí. O sea, que eso quiere decir que están aquí los pandilleros. Tenemos que ir a ayudar a Arta, así que corre conmigo y no te quedes atrás. ¿Entendido? Corre. Vente, 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 vente. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. ¿Has escuchado esto? Pues sí, claro, te lo he escuchado. Había un petardazo desde ahí. Sí, sí, sí. ¿Lo escuchan los perros aquí aullando y gladeando? Pues sí, pues veníos, 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 veníos. Verás tú, tío, que si en el 50 nos van a matar. Y con el miedo que le tengo a los petardos. Calma, calma y calma. Vamos a ver si hayan. Vale, ya justamente por esta zona, vale, absolutamente grande. Vale, pero Max nos indica que sí. Mira, 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 Max nos está indicando que sí. Y si a lo mejor la gente está ahí, veníos, veníos, vamos para arriba. Vamos, vamos, vamos para arriba, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vente más. Vamos, vamos, salta, salta. Vente, vente, salta. Eso es, vamos, vamos, seguimos, seguimos. Aquí no hay nadie. O sea, a lo mejor se habrá en escondido. A ver, no puede ser que se hayan ido tan lejos. Y es que no tiene ningún tipo de sentido. Me cago en la maldita leche. Pero chicos, yo en mi día a casa a lo mejor es una distracción. Y lo que quieren es que salgamos de casa para entrar dentro de casa. Es verdad, nadie está vigilando la casa ahora. Ostras, es verdad, hemos salido absolutamente todos y no hay nadie en nuestra casa. ¿Volvemos? Sí. Vámonos, vámonos, chicos, vamos, 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 vamos. Hola, 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 hola. Mira, mira, un fuego de agua. O a lo mejor es que han tirado aquí el petardo. Bueno, lo han reventado ellos. Hola, hola, mira, o sea, detrás de toda la farola. ¿Tiene sentido que lo hayan tirado aquí? Claro que sí, han reventado la farola. Sí, es que lo hemos escuchado por esta parte, pero más o menos no sabemos dónde es. Lo he visto, es que está saliendo demasiado agua. Vale, chicos, vámonos a casa urgente. Corre, 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 corre. Mira, mira, vale, 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 está cerrado. Vale, chicos, ¿qué hacemos? ¿Deberíamos entrar o quedarnos aquí fuera? Yo opto por entrar a casa. Ya que estamos aquí, chicos, yo me quedaría tranquilamente a ver si pasa algo, tío. Porque es que hemos llegado hasta aquí. Hemos pasado absolutamente todo el día viendo lo que hace la pandilla. Y ahora rendirnos no es una opción. Es verdad, y encima nos han tirado un petardo. Ya, pero es de noche, y es más peligroso, y es de noche, y hay petardos, y es de noche. Me da igual, vamos a quedarnos aquí vigilando y espera un mal que pase algo. Y 15 minutos después pasó esto. Ha venido desde ahí, ¿no? Desde ahí, desde ahí, desde ahí. Vale, 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 chavales. Creo que se están acercando cada vez más. A media hora desde ahí. Vamos a ver lo que pasa. Vamos, mal, vamos, mal. Cada vez esto me da más mal rollo, macho. Pues a mí no, a mí me encanta. Pues yo tengo mucho miedo. Yo quiero mi mantita. Mirad, el perro más explorador del mundo. Mirad qué rápido va hacia el bosque. No tiene miedo a nada. Llegamos al bosque. Aún la leche, la verdad que sí que da mal rollo. Vamos a ir poco a poco, chicos. Porque pueden estar escondidos en cualquier lado. Silencio, chicos, silencio. Hay que vigilar a cada lado. Yo estoy más que preparado. Pues yo no, yo quiero mi mantita. Creo que ha sonado justamente por ahí. Como nos pille, los voy a matar. Tranquilos, tranquilos, chicos, que son solo pájaros. Sí, o lo mejor es que tienen una casa árbol. Sí, o lo mejor son ellos. Silencio, tío, silencio. ¿Qué es eso? O sea, lo mejor es algo de los tíos, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo qué sé. Llamo, llamo, llamo. Es otra nota. Volveremos. ¿Cómo? Si queréis que sigamos investigando absolutamente todo sobre la pandilla, dejar 30.000 likes y seguiremos con nuestra investigación máxima. Vive al máximo, somos lo más. Vive al máximo, suscríbete al canal.